La Navidad flamenca regresará un año más a la puerta de la iglesia de Sabinillas para dejarnos una de las estampas más entrañables de estas fiestas. Las alumnas de la Escuela Municipal de Flamenco representarán el Portal de Belén con la llegada de los Reyes Magos de Oriente. La Delegada de Educación y Fiestas del Ayuntamiento de Manilva está preparando para el próximo jueves 17 de diciembre una actividad bajo el nombre de Navidad flamenca. Este acto dará comienzo a las seis y media de la tarde. En este evento se representará una alegoría del nacimiento del Portal de Belén, la escena más típica y repetida durante estas fiestas. Esta bonita estampa navideña se podrá ver a la entrada de la iglesia de Sabinillas y correrá a cargo de la Escuela Municipal de Baile Flamenco dirigida por Ana Guerrero. En la escena también se podrán ver animales vivos, el pesebre, los Reyes Magos y todo lo que conlleva una representación de este tipo. Para completar esta actividad, el Área de Cultura ha preparado la actuación de una coral que interpretará temas relacionados con estas fechas.